Música Música Es tiempo para la palabra, para la entrevista en este plató de Mirando al Norte, hoy con una alcaldesa del sur de la isla de Tenerife. Una de las alcaldesas más polémicas y más mediáticas en cuanto a los titulares de este mandato que va llegando a su final y que hoy tendrá que responder a muchas de las preguntas que le planteamos aquí en Mi Tierra Televisión. Hoy se encuentra en los estudios de esta casa, en el puerto de la Cruz, Luisa Castro, alcaldesa de la localidad de Huimar. Luisa Castro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y la verdad que bien hallada en esta casa y para mí es un honor estar aquí en Mi Tierra Televisión, en esta parte del norte de nuestra isla de Tenerife, y que se quieran trasladar al sureste de esta isla para fijar su mirada y responder a todas las preguntas para Huimar y para mí como alcaldesa, pues encantadísima y un honor. Alcaldesa, además, en el mandato anterior, por una moción de censura, ya que en aquel momento el Partido Popular tenía un pacto con el Partido Socialista. ¿Cómo recuerda aquel momento de decir, bueno, hemos pactado, en aquel momento también estaba gobernando el municipio Vicenta Díaz, que desgraciadamente ya físicamente no está con nosotros. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Bueno, y además fue también problemático porque fueron el puerto de la Cruz y Huimar, pues esos pactos antinatura. Yo tengo que decir que en los municipios, pues las siglas no se miran mucho, sino que las personas. Y bueno, ahí descubrí, pues he ido descubriendo que, sobre todo en mi municipio, pues no se fija tanto en las siglas y las personas. Y recuerdo que fue bastante problemático también, incluso desde la insular del Partido Popular. En ese momento era Cristina Tavío, presidenta del partido, y llamaba a Vicenta, Vicenta no le cogía el teléfono, no le tenía que coger yo. Y bueno, hasta que al final, pues Vicenta dijo, pues que me echen del partido, pero es lo mejor para mi pueblo esta opción. Y así fue. Estuvimos, pues, seis años, cuatro años de esa legislatura, donde Vicenta después se fue para el Cabildo de Tenerife, en el área de carreteras del Cabildo. Y yo era concejal y pasé a primera teniente alcalde. Y ya, pues, goberné esos seis años con Rafael, esa primera legislatura de cuatro, fueron elecciones, volvimos otra vez a pactar Partido Socialista y Partido Popular. Y en esos dos años de legislatura hice la moción de censura al Partido Socialista, a Rafael Llanes de Alcalde, por cuestiones de que no cumplía. Teníamos varios problemas serios en el municipio, y yo me sentía que no estaba cumpliendo con el pacto que habíamos acordado. Y bueno, pues, utilicé esa herramienta democrática, que es la moción de censura. Y después de esos dos años, pues, me presenté, pues, la primera vez como candidata al Partido Popular. Y bueno, obteniendo unos buenos resultados. Y ahí es donde la gente mucho me decía, mira, no te voto por las islas del PP, sino porque eres una persona que a mí siempre me han tirado que yo suelo ser más de izquierdas que de derechas, aunque yo me considero, pues, una persona de centro. Y bueno, y que a lo largo de mi trayectoria política, desde que he empezado desde secretaria de una alcaldesa, de concejal, de primera teniente alcalde, y ahora, pues, como alcaldesa, me ha gustado ir despacito, que no tengo prisa en política. Y a mí, bueno, pues, se me ha achacado mucho de que no tengo terminada una carrera universitaria, ni tengo máster que inventarme. Y para mí, pues, mi carrera política ha sido que he estado en comisiones de fiesta, en asociaciones de vecinos, en movimientos juveniles. Y de ahí es donde arranca, pues, la labor de servicio al pueblo. Y el escuchar mucho, y sobre todo en las críticas también, pues, aprendo bastante. Aunque venga de algún partido que no es, me gusta mucho escucharlas y aprender. Y así fue. Fue un pacto antinatura y que después, posteriormente, me atreví a hacer esa moción de censura y, pues, dar unos buenos resultados electorales y la confianza. Porque después de la moción de censura y de gobernar en aquel momento con Coalición Canaria, llega el momento, ¿sí? Primero era un tripartito. Fue Coalición Canaria, un concejal independiente del Partido Socialista, que era Clemente, y el PP. Después fue ya cuando hicimos las elecciones, las segundas de Vicenta, fue ya hizo pacto con el Partido Socialista. Y fue, bueno, me acuerdo que era Eva Navarro aquí en el puerto de la Cruz y Vicenta, las que se posicionaron con el partido y, bueno, fueron valientes. Y ahí está. Yo creo que todos los partidos... Después de esa moción de censura, te presentas por primera vez a unas elecciones ya como candidata, que es en este mandato, y estaba todo por ver, porque los resultados podían ser inciertos, eras una persona nueva, la que iban a encabezar en aquel momento, en aquel proyecto que después se materializa en una realidad, y a tan solo 27 votos de conseguir una mayoría absoluta. ¿Cómo recuerdas esa noche electoral? Porque fue algo histórico para el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Y no lo celebramos mucho, no fuimos tan de los que tiramos cohetes y nos quedamos como... Primero, ya cuando nos iban dando resultados, a mí me... Íbamos por 11 y yo dije, ¡ay, Dios! Ya me preocupé, me preocupé dentro de que como en dos años... Y me habían dado mucha caña por parte de esa moción de censura, era que sí, yo quería abrir los áridos otra vez, que presenté esos proyectos, porque mi mensaje fue claro cuando hice esa moción de censura, y lo sigo diciendo, atraer inversiones privadas y para dar ese progreso a Wimar que se merece. Y fui, pues, bastante criticada. Y bueno, el estar dos años, pues... Y yo creo que fue más de dos años, porque la gente ya me conocía estando con Vicenta de secretaria, después de concejal, por varias concejalías. Y yo creo que, bueno, que la gente de Wimar, yo creo que ya sé lo que quieren mis ciudadanos. Y bueno, esa noche, después ya, cuando te decían que te faltaron 27 votos, después fueron 150 nulos, Coalición Canaria no te quedaría a dar el apoyo. Y bueno, yo estaba con una opción de quedarme en la oposición, y hacer una buena oposición. Pero bueno, finalmente, pues, Coalición Canaria me dio el apoyo para... con dos concejales más de ellos, para estar en la alcaldía. Hay municipios, la isla tiene 31 municipios, y hay municipios que piden compensaciones por ser capital y por tener un número importante de habitantes, como podría ser Santa Cruz, La Laguna o el propio municipio de Arona. Los municipios turísticos dicen que ellos quieren compensaciones porque es mucha la población flotante y los servicios que hay que ofrecer en base a los impuestos que pagan los ciudadanos de derechos. Y después nos encontramos otros municipios que llevan una carga, o que han llevado una carga en esta isla, como puede ser el propio vertedero, en Arico, o la extracción de áridos, que ha significado todo el desarrollo de la isla y han pagado consecuencias por eso, como puede ser el municipio de Guimar. Recuerdo las pasadas elecciones, para revitalizar toda aquella zona, aquel proyecto que no pudo salir adelante, que fue un proyecto que ilusionó a mucha gente, y era darle un giro total y absoluto al municipio de Guimar. Era una especie de parque temático con hoteles. Mucha gente pensaba, ¿la alcaldesa sabía que esto no se podía construir? No, todavía me llaman loca, fantasiosa. A eso voy. Cuando tú planteas ese proyecto, ¿realmente estabas convencida de que eso podía salir adelante? Mira, primero, yo tengo una crítica muy dura a Canarias y a Tenerife con el turismo. Canarias, yo creo, una situación geográfica estupenda, en medio de tres continentes, y el atraer inversores, lo que le cuesta a un inversor invertir en Canarias, por muchas ventajas fiscales que tengas, y yo eso lo viví, yo he tenido que atraer inversores, que han sido los inversores en ruedas de prensa lo que han dicho, los proyectos que quieren hacer, con proyectos y con dinero privado. Y para regenerar una zona que, a día de hoy, está vencida la sentencia, hay un condenado arenero que quiere volver a extraer, hay una viceconsejería de industria del gobierno de Canarias que le ha dado plazo de publicación, y bueno, y que este ayuntamiento se va a posicionar en que no, y de hecho ya lo he hecho público, mientras yo sigo alcaldesa, no se va a traer un árido más, porque primero hay que restaurar. Y cuando dicen que se restaura, muchos políticos se llenan la boca a decir, es que hay que restaurar, pero no dicen cómo. Mira, allí tenemos ocho huecos, tamaño que puedes hacer lo que quieras, pero yo sí que soy consciente de que aquello no se puede rellenar, y de hecho después los medios de comunicación, y va pasando el tiempo, y se han dado cuenta que con qué material rellenas esos huecos. Y yo he planteado, pues con proyectos, y no he sido yo, mire, hay un arquitecto de prestigio que se llama Juan Carlos Piñeiro, que me acompañó a China hace poco, y estuve en Shanghái, pues viendo cómo una cantera la restauraban con un hotel. Yo tengo una crítica a Tenerife que necesita más oferta turística. No puede ser que nosotros estemos viviendo del turismo, porque gracias a la primavera árabe, que se está recuperando y que las cifras están bajando aquí, por la desgracia de otros, tengamos nosotros. Nosotros tenemos muchísimas cosas que ofrecer, y tenemos que buscar otras alternativas turísticas. Y vengo de China, de un país que va a ser, por lo visto, ya primera potencia mundial, y no esperé que China estuviera tan bien, y que están buscando expandirse, y ese turismo, y buscar conexiones. Y claro, a ellos no les gusta el turismo asiático, no les gusta el sol y playa. Y aquí en Canarias estamos con sol y playa, sol y playa, estamos a años luz, de esas depuradoras famosas, que yo traje aquí unos inversores, para hacer una depuradora comarcal en el Valle de Huimar, que tenía que haber estado hecha hace 40 años, que tenemos un polígono industrial, que pertenece a tres ayuntamientos, y que no existe depuradora de agua residual, que nosotros al recepcionarlo, pues seguimos vertiendo al mar, y está esa licencia caducada, y hemos puesto a través de una denuncia de un partido de la oposición, a trabajar los tres ayuntamientos, conjunto con el Consejo Insular de Agua, y yo digo, pero ¿qué turismo estamos dando? Nosotros estábamos viviendo de vacas gordas en ese momento, que la primavera árabe, Egipto y demás, pero es que se está recuperando, y están dando una oferta turística mejor que la de Canarias, y me lo dice el propio arquitecto, que está diseñando hoteles en Egipto, en el Cairo, en Cuba, y dice, es que incluso Marruecos, y yo insisto que los políticos canarios, a veces algunos tenemos una mentalidad de mediocre, y que nos ponemos las orejas y no queremos ver. O sea, tú tenías ese proyecto avalado con inversores y demás. Y lo sigo teniendo. ¿Qué sucedió? No se llama Mimilampar. ¿Qué sucedió? Bueno, pues miren, ¿por qué no se puede materializar ese proyecto? Porque todo el mundo se ilusionó con ese proyecto. Pero es que todavía sigo con esa ilusión, y de hecho, pues, qué lástima que no he traído yo el proyecto, porque una política que presenta un proyecto, porque hay políticos que aquí dicen que quieren hacer cosas, y ni tienen dinero, ni presentan proyectos. Y esta alcaldesa presenta proyectos con arquitectos y con financiación privada. Y son ellos los que dicen lo que van a hacer. Y con Mimilampar, que ahora sigue el mismo arquitecto, y hemos diseñado, perdón, él ha diseñado con su conjunto de arquitectos, pues, toda la regeneración, desde Cumbra hasta Mar, no solo ese espacio, sino que ya abarca todo. Y, ¿por qué no se puede materializar? Porque en Mimilampar no puedo tener ni un hotel. Tanto árido que dio Mimilampar para Tenerife, para la construcción del turismo, y de que el puerto de la Cruz, del sur, todos los hoteles y las casas que han hecho aquí, salieron del árido de Mimilampar. ¿Qué compensación ha tenido mi municipio? Nada. Encima no le estoy pidiendo dinero, mire, le estoy pidiendo que me ponga un suelo para tener un hotel. Y mi Mimilampar lleva un hotel. Y si no me dan, no me pone el cabildo de Tenerife, suelo turístico, no puedo. Y además que cuando vivimos del turismo, o sea, ¿cómo que un municipio no es turístico? Pongame usted, ¿cómo Candelaria tiene hoteles, Granadilla tiene hoteles? Yo no tengo hoteles. ¿Y qué explicación le dan? Bueno, es que el PIO, si cambiamos el suelo, hay que indemnizar, y yo, pero bueno, vamos a ver, primero, ¿cómo que hay que indemnizar a unos condenados? Hay unos condenados que tienen que cumplir sentencia. Y que ninguna administración se está mojando para que esos condenados presenten sus proyectos. Hay condenados que han presentado sus proyectos, pero veo que la Viceconsejería de Industria del Gobierno de Canarias no dice todavía nada. Y ya está vencida esa sentencia. Y oiga, yo he presentado unos proyectos, pero el Cabildo me tiene que cambiar el suelo. ¿Por qué no me puedes cambiar el suelo? Si en todo el territorio nacional donde han habido extracciones de áridos en península se cambia el suelo y hay parques temáticos. O diga usted, Cabildo de Tenerife, gobierno de Canarias, ¿cómo? Dígale usted a los guimareros, ¿cómo pretenden regenerar? Porque el suelo es rústico y sigue siendo minero. ¿Y cuatro años después no le han dado una solución? No. Y esta alcaldesa ha tenido gracia, tiene que ir, tiene que ir y presenta, y está, y está. Y el otro día cuando se acercó el presidente del Cabildo para lo de la Virgen del Socorro, ¿no tuvieron una mínima... ¿De paragoneros? Sí, ¿no tuvieron una mínima conversación de decirle, oiga, ya que viene usted a Guimar? No, no, además con Carlos Alonso viene pues bastante menudo y tengo pues relación, pero él presentó una iniciativa legislativa en el gobierno de Canarias porque él dice que sus servicios jurídicos tienen que ser a través de una iniciativa legislativa, cosa que el ayuntamiento de Guimar discrepamos, la ordenación es el PIO, el Plan Insular Territorial, y se cambian los suelos, como mismo lo pusieron, lo cambian sin indemnizar. Oiga, si hay algún arenero que tuviera todas las licencias y que estuviera ejerciendo su actividad, entonces al cambiar el suelo sí que lo tiene que indemnizar, pero no es el caso de Guimar, el caso de Guimar, desde la época de Vicenta, se precintaron todas las extracciones porque ninguna tenía licencia y ahí está, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, se termina de ejecutar una sentencia que no se cumple y bueno, pues el ayuntamiento de Guimar tendremos que denunciar. ¿Le gustaría de cara a próximos años, cómo le gustaría que fuera el municipio de Guimar? Un municipio como otros que viven del sector servicios, convertirlo en un municipio turístico, ¿por dónde pasa el futuro de la localidad? Mire, yo creo que Guimar está enclavado en una situación en la isla de Tenerife perfectamente, estamos a 20 minutos del aeropuerto Tenerife Sur, Tenerife Norte, tenemos un polígono industrial, tenemos monte, tenemos mar, pero no tengo hoteles. ¿Y por qué digo que regenerar esas áreas? Porque están degradadas ya y así se reconstruyen con un turismo que no existe, que tenemos un nuevo modelo turístico. Yo lo que quiero ofrecer es un turismo de calidad, yo ese de la pulserita y que está en el sur, no estoy de acuerdo con ese turismo, nosotros no tenemos ese sol picón que tiene en el sur de Tenerife, y hay muchos turistas que no les gusta el sur, y que bueno, que encuentran un clima agradable en el valle de Guimar, y que se puede ofrecer un nuevo modelo turístico que no existe, pues con sostenibilidad, por supuesto, con sus depuradoras, pues con energías, y así va el proyecto que hemos presentado y que lo tiene el cabildo de Tenerife y el gobierno de Canarias. Pero, ¿qué es lo que falta? Pues voluntad política de decir, mira, pues sí, vamos a darle esa oportunidad a Guimar, y yo creo que no solo a Guimar, sino que al valle de Guimar, que yo critico también, que no se han hecho inversiones, como ha tenido pues el valle de la Orotava, y no es que el valle de la Orotava no se los merezca para nada, pero sí he tenido, es que no hay ni un puente bien hecho en Guimar, cuando hay un carril de aceleración que te incorporas a la autopista al sur, que es, bueno, el cruce del... Pero quiere decir que entonces, ni el gobierno de Canarias, ni el cabildo insular de Tenerife se han mojado con su municipio. No, 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 solo para extraer árido, y no dan una solución, y yo digo, mire, no es que es lo que dice la alcaldesa de Guimar, es que diga usted cómo se va a restaurar, porque todo es el que la alcaldesa está loca, es que es una fantasiosa, y todo es, los proyectos y el trabajo que hemos presentado durante estos años, es machacarlo, machacarlo sin presentar una opción, y entonces yo le digo, insisto, que le digan, incluso pues yo reto al consejero de política territorial del cabildo de Tenerife, que diga, que le diga a los guimareros cómo va a restaurar, porque él dice que hay que restaurar, pero cómo, porque el suelo es rústico y minero, que digan cómo, o de dónde van a sacar los miles de millones de metros cúbicos para rellenar esos grandes huecos. Le saco algunos titulares que han sucedido durante este mandato, han sido muy polémicos, han sido muy polémicos esos titulares, y han dado la vuelta por todo el territorio nacional. Uno de ellos ha sido la participación de Sálvame, porque digamos que decían que era usted una alcaldesa de farándula, que lo único que quería era la proyección mediática con programas de ese tipo. ¿Cómo recuerda aquel momento? Pues la verdad que gracias a los críticos y sobre todo es que incluso el programa se interesó muchísimo. Nosotros antiguamente, recuerdo que los vecinos me decían que se hacían unos viajes y que el ayuntamiento organizaba. Nosotros vamos a una agencia de viajes, oye, queremos ir a Madrid, y entonces vamos a un plató de televisión, a ver qué, entonces me dicen, mira, los picos de audiencia del Valle de Huimar con este programa, la gente lo ve, oye, vamos a ir a Sálvame, y se apuntó la gente, se apuntó una guagua de 50 personas, que era lo que estipulábamos, y perfecto, cada uno se paga su viaje, esta alcaldesa siempre se ha pagado ella, cada vez que sale a esta isla me lo pago yo, y cada ciudadano se paga su pasaje, y bueno, organizábamos, no solo ir a Sálvame, sino que, oye, que hacíamos turismo, pues por Madrid, visitábamos museos, musicales, y visitábamos el plató de Sálvame, a raíz de esa polémica que se formó, los directores de Sálvame llaman al ayuntamiento, y dicen, mira, es que no entendemos, dice, porque mira que vienen pueblos de España aquí a visitarnos, pero nunca se ha formado lo que se está formando a usted a nivel nacional, y bueno, pues, cuando llegamos allí, nos dieron un recibimiento, imagínate, yo no veo el programa, lo vi, pues, cuando estaba allí, pero esa gente mayor que ve a todas esas personas en la televisión, y estaban dándole la mano, y besos y abrazos, y vengo a Wismar, y viva Wismar, y el recibimiento que nos hicieron, que después tuve, pues, más caña, y bueno, y seguimos visitando los lugares de Madrid, repetimos al simple, porque es que ya la vinculación y el buen trato que nos dieron, pues, ya cogimos una confianza y una amistad, y bueno, y fue la idea de, ¿por qué no invitamos a Carlota Corredera, a Wismar? Los pregones en el municipio de Wismar, pues, no tienen ese, yo no sé si en el resto de la isla, pero cada vez que, pues, viene un político o alguien a dar un pregón, no tienes esa, nada más que va, pues, la gente familiar y los amigos, pero claro, cuando viene alguien mediático, lo tenemos que hacer, incluso lo hemos hecho en la calle, porque viene, pues, muchísima gente, sobre todo, oye, porque es una persona que le gusta, que lo ve en la tele, y bueno, y la verdad que, que han elaborado unos, bueno, que hablan muy bien del municipio y cada vez que nombran Wismar en un canal de televisión, pues, y gratuitamente, sin costar un euro, yo, y la gente cuando me dice, no, porque es que tú, yo, no, miren, que la gente ve lo que quiere, como si me dicen, mira Luisa, vamos a hacer un viaje y esta vez vamos a ir a ver un partido de fútbol, pues, si la gente quiere ver un partido de fútbol, pero es que la gente le gusta, la gente que iba, pues, le gusta el sálvame y estar, pues, con gente famosa, con los colaboradores y demás, y bueno, arrancamos una buena amistad y bueno, que de hecho, pues, Lidia Lozano vino a presentar una gana aquí en la vera, en el Porto La Cruz. miren, los políticos a veces, se dice de ellos que se convierten en cautivos de las siglas y en este caso usted forma parte de una organización que es el Partido Popular, ¿se puede ser de una formación siendo crítico desde dentro? Sí, yo también soy crítica con mi partido, igual que el partido puede ser crítico y, oye, pues, no ve bien que vaya a esto y a otro, pero yo le digo a los ciudadanos de Wimar y se los digo, mira, tienen suerte de tener una alcaldesa transparente, cercana, que cuando me preguntan por algún tema o tengo que defender a mi pueblo porque, mire, que yo se me ha atacado duro en Wimar, primero, pues, tuvimos una pelea de perros que nos llamaron un pueblo de maltratadores, la primera que salió a defender el municipio pues fui yo y eso, pues, le critico mucho a la oposición que ninguno, incluso, me querían echar a mí que, vamos, que parece que yo estuviera compinchada con esas peleas de perros. Me acuerdo en su momento, oye, oye, la famosa Raya Azul que incluso a lo mejor la gente del norte no lo entiende y que yo no lo hice con ningún, yo tengo muy buena relación y defiendo mucho también al Valle de Wimar, a los vecinos de Arafo y Candelaria, pero también tengo que defender los intereses hasta dónde yo tengo, me corresponde gastar mi dinero público y ya lo había hecho pues anteriormente pues con unas rayas blancas y no se veía y estábamos gastando dinero donde no correspondía y bueno, mis vecinos me decían que por culpa, el polígono industrial de Wimar estaba así por culpa de Wimar y nosotros limpiando nuestra parte y entonces, pues la única manera que teníamos que visualizarla era con una raya y bueno, pues la casualidad es que tenía que ser azul como el color de mi partido, pero era porque eran unas vías y no podían utilizar el amarillo ni el blanco sino que el azul y bueno, de ahí saltó y sin ningún rencor a los vecinos de como dijeron que ellos estaban separando que no, que no, que era nada más que porque la gente de allí se caía una farola, no sabía que hay ayuntamiento llamar. ¿Y eso sirvió para regular un poco el polígono industrial? Sobre todo para que la gente entendiera... Que cada uno supiera qué competencias tenía cada municipio. porque sobre todo incluso oía la gente pues desde Arafo si tenía que pagar una arqueta o han habido choques y no sabían que ayuntamiento correspondía a esa vía y tenía que llamar que sea la policía de Arafo o la de Wimar, pero es nada más que con esa intención y además que oye que duele que a veces que te digan el polígono industrial como es Wimar y yo oye yo tengo que defender mi municipio que el alcalde Lémez lo hará con el suyo y Maribrito pues con el suyo. Recuerdo otro comentario que también llegó en este mandato y además la historia se repite porque Vicenta Díaz que además era alcaldesa de Wimar pero a su vez era consejera en el Cabildo era del Partido Popular pero tenía una buena relación de amistad con Ricardo Melchor que era de Coalición Canaria se repitió la historia porque incluso se llegó a hablar de que usted no tenía unas buenas relaciones con su partido y que quizás podía realizarse el desembarco a Coalición Canaria por tener una buena relación con Carlos Alonso que hubo de cierto y de falso en todo esto. A mí sí yo incluso desde Ricardo Melchor con Vicenta Viva le decía a Tita déjamela llevarme para mi partido a Luis y me tiraba los tejos y me tiraba los tejos también en principio el PSOE pero después no o sea que hay una parte de verdad en todo esto los ofrecimientos existieron sí sí además Coalición te dice oye pues tú pegas más en nuestro partido y eres y si hay una cosa que yo he dicho y todavía digo que incluso Manolo Domínguez me acuerdo que me llamaba pero Luis si que hay de verdad en esto y yo digo que no digo yo y dice pero no digas eso y yo digo yo lo tengo que decir porque soy clara digo mire si el desarrollo del municipio de Guimar pasa porque yo me tenga que ir de la política me voy y lo digo todavía ahora si yo me tengo que dejar de presentar en unas elecciones por el partido popular e irme a mi casa yo no es ni a otro partido me voy a mi casa porque cambien los suelos en Guimar y porque sea el desarrollo de mi municipio me voy pero es que ni me voy a otro partido me voy a mi casa y eso es lo que dije y bueno después coincidió que cada 7 de septiembre pues renovamos el cartel de la sede y puse pues Luis y con la montaña al socorro porque era en torno al socorro y a las fiestas y como no estaba el logo del PP en el cartel pero si en la sede pues ya que ya me voy a pasar a coalición o que me voy a pasar a algún y mire yo no me paso a ningún partido yo no dejo al partido popular si incluso pues de la política si no es por algo para mi pueblo ya no es para mí como persona pero es la lucha que tengo porque yo creo que Wimmer se merece ser desarrollado con sostenibilidad y yo creo que tanto árido que dio al municipio que nos dejen tener un hotel porque no que de malo hay en ello bueno la gran polémica gran polémica ha sido la última en este caso la han tachado de franquista le han dicho absolutamente de todo por el tema del monumento de Santa Cruz ha dicho si Santa Cruz lo quiere yo me lo llevo para Wimmer he leído de todas las redes sociales Wimmer no se merece esta alcaldesa es una impresentable como se puede decir esto ¿cómo ha vivido todo esto en las redes sociales? además yo agradezco a esta casa porque oye pues por lo menos me han tirado un cable en decir dice oye pues que los políticos yo no entiendo porque tenemos incluso la ciudadanía con esto algunos ciudadanos tenemos como acomplejados de poner una bandera de España porque ya te tachan de facha o decir tu opinión y ya a mí se me acribilla entonces yo soy una persona que respeta muchísimo y con este tema el diario de avisos me hacía una entrevista y me preguntaba por este tema nacional mire que opina usted de que Pedro Sánchez pues quiera sacar los restos bueno que están balsamados de Franco del Valle de los Caídos que usted visitó el Valle de los Caídos en su momento el año pasado y dijo que hay que conservarlo y yo pues di mi opinión y le digo bueno pues que un dictador como Pedro Sánchez que para mí no es que lo esté sea igual que Franco pero sí que está haciendo cosas a decretazo y saltándose el Senado y ahí es donde yo le estoy diciendo que está enseñando la patita de dictador que quiera desenterrar a un dictador removiendo odios que eso ya lo enterraron nuestros abuelos y que hay muchísimas más cosas importantes que hacer en España y que ocuparse en España y sobre todo pues utilizar un dinero público para ahí bueno que si las víctimas del franquismo se me vinieron arriba pidiéndome la dimisión Tom Bloch el Partido Socialista pidiéndome la dimisión por dar una opinión con muchísimo respeto a las víctimas del franquismo y a las víctimas de la república y yo no viví esa época y lo que estoy viviendo es una época que remover esos odios yo no lo considero y me parece muy mal y bueno que si soy una facha que si soy una franquista que y yo digo bueno pues a veces cuando yo digo pues he ido a los programas de Telecinco y Telecinco pues yo creo que no es de derecha sino que de izquierda entonces ya no saben dónde ubicarme y yo me considero una persona de centro y bueno pues incluso si he notado gente que me ha visto y los veo como reticentes y yo digo madre mía digo pero mira a los ciudadanos de Wimar les interesa que se les den servicios que limpien que asfaltar con todo lo que hay que hacer no es y si es verdad que también me preguntaron oiga y el monumento de Santa Cruz que le parece y yo digo pues me parece un error gravísimo que lo quieran derrumbar o como ya pasó pues con el monumento en las raíces y yo creo que borrar la historia además que la borra solo de un bando y la del otro que y yo digo pero mire si a mí me preguntan que es que hay que tirar las estatuas de la república y que tienen un valor digo no pero es que no podemos borrar la historia y con el monumento de Santa Cruz además que cuando me fotografié está en un estado lamentable y feísimo y es una pena de una maravilla de Juanábalos que esté así de esa manera y que haya un sector de la población que no te respete tu opinión sino que quiere imponer y bueno he sido sincera transparente y pues hay gente que me ha dicho pues que no te voy a votar pues no me vote pero por lo menos mire te estoy dando mi opinión porque cuántos políticos hay que dicen una cosa después llegan al gobierno hacen otra y la gente eso le enfada y Huimar pues mire pues tiene una alcaldesa así transparente y no es acomplejada por decir que me parece pues mal esto y tildo de dictador y le hago una crítica a nuestro presidente nacional y así son Partido Popular hemos visto como en las pasadas elecciones se produce una debacle del Partido Popular la crisis afectó muchísimo y el último varapalo ha sido la moción de censura hasta el punto de que el presidente nacional convoca ese comité extraordinario con el resultado que podía pensarse que era una crisis interna por esto de los candidatos teniendo pues al final a Pablo Casado de presidente hemos visto que yo fui de Soraya y tú fuiste de Soraya si mire yo voté a Cristina Tavío y cuando me decían los medios de comunicación pues que bueno que lo dices y yo pues claro digo pero es que mire y yo pero mira porque voté a Soraya porque Pablo no es que sea mal candidato es que tenía eso del máster ahí aunque no sea verdad pero están ahí y además bueno Soraya por ser mujer y la vi yo digo yo le voy a dar el apoyo Wimar en peso se lo dio a Soraya pero no es porque tengamos el otro mal candidato sino que yo mire pues todos los candidatos son buenos y algunos tienes que elegir pero no por eso se castiga o por para nada y con Haciera Antona pasó lo mismo nosotros votamos a Cristina Tavío por la vinculación que teníamos con Cristina Tavío de que siempre ha estado con el municipio de Wimar ha estado defendiendo y ha estado apoyándome también pues con con la la pelea que tenemos en esa regeneración de los barrancos de Wimar y bueno yo soy una persona pues leal y cuando alguien pues da un apoyo y sobre todo no impongo nada sino que los afiliados votaron libremente yo no le impongo ni a mis concejales en los presupuestos sí porque estamos pero en temas ya se ha dividido el voto y me considero pues una una alcaldesa pues bastante con el que les dé hasta libertad de voto a sus concejales en temas que no son municipales ¿qué hay que pasar para que el Partido Popular en Canarias vuelva a tener con Soria el Partido Popular aquí en Canarias lo fue todo tuvieron un número importante de ayuntamientos y digamos que en las pasadas elecciones ha sido Tenerife quien ha salvado las naves del Partido Popular ¿cómo recuperar la confianza de la gente de un partido que está en un proceso ahora mismo de regeneración nacional? sí incluso mire yo le digo hay muchísimos yo le tengo mucho miedo a la extensión de las próximas porque veo la gente muy descontenta descontenta con los políticos por eso porque no son transparentes porque no son no se implican lo que se tiene que implicar y a veces cuando piden políticos que luchen por algo y después es lo que yo oigo bastante en la calle y si es verdad que tienen que poner a buenos candidatos no es que yo me considere una buena candidata pero si es verdad que mucha gente nos dijo pero contra ¿cómo ponen a esta persona que no se le conoce? no es no ha sido que no y la gente pues necesita políticos que le den confianza y de de luchar yo creo que la gente quiere más implicación y menos mediocridad a la hora de de oye porque no a mí se me ha criticado mucho pues también yo soy de una idea de recuperar ese proyecto de enlazar el túnel de la Orotava a Wimar y me dijo en aquel momento cuando Isaac Valencia alcalde de la Orotava lo sacó le llovieron muchas críticas sí, sí pero mire yo vas a Madeira o a La Palma y mira está agujereada y aunque dice no, cuidado porque hay muchas galerías de agua pero después cuando presentaba me dijo incluso Ricardo Menchiz no, no dice incluso Teleforo Bravo que fue muy crítico con ese proyecto al final se le desmontó que no iba a afectar y bueno y cuando ves dinero de Europa en otras islas como Madeira que se han beneficiado de progreso y de desarrollo y tú ves a Canarias y tú dices pero bueno pues le tengo que preguntar precisamente por su conocimiento de la isla me ha hablado de una defensa pues de abrir ese túnel para nos pondríamos en 20 o 30 minutos dígale a alguien del Puerto de la Cruz que tiene que ir a trabajar al polígono industrial de Wimar es horroroso además yo creo que nos pondríamos en 20 o 30 minutos efectivamente le pregunto ¿cuál sería qué proyectos cree usted que son vitales ahora mismo para el desarrollo de esta isla en su conjunto en su conjunto yo creo muchísimo que hay que darle un giro al turismo nosotros estamos viviendo mucho del turismo y las cifras están bajando imagínate que se nos acaba esto del clima del sol es que en energía somos los últimos mire yo en China yo no sabía dónde meterme cuando a mí me preguntaban mire y por qué teniendo tantos puertos Canarias no está dentro de la ruta a la seda y bueno yo saltaba con que bueno pues Tenerife acaba de inaugurar recientemente pues el puerto de Granadilla porque es que somos islas y necesitamos puertos y yo sí que he hecho falta políticos con proyección de proyectos que es lo que creo que le ha faltado a esta isla a los actuales que tienen que proyectar si es verdad ahora esas depuradoras y yo creo que en el sector que están enfocándolo solo la parte sur es que dígame el puerto de la Cruz cómo se ha quedado qué turismo tienen ahora ya que estamos en el puerto que se ha quedado pues un puerto de la Cruz con una población de turismo más envejecida si es verdad que aquí en esta época hasta que no viene el turismo nórdico no emerge pero es que también nada más que tienes si no es el loro parque pero qué le ofreces más pero hace falta más inversión pública claro incluso privada hay muchísimos inversores que están invirtiendo fuera porque aquí se les pone mucha burocracia a la hora de invertir y Canarias ofrece unas ventajas fiscales pero que después no llegan a hacerse realidad porque le piden muchísimo yo creo que en turismo tiene que dar un giro yo creo que Canarias y se tiene que poner las pilas porque Marruecos y África está además de hacer ese puente pero que sea Canarias el puente con África es importantísimo sobre todo en el comercio en las energías renovables cómo es posible que aquí tengamos que a mí me llamaron loca también cuando traje a unos eslovacos que iban a hacer para una planta geotermia que decía bueno somos islas volcánicas pues claro que tiene que haber geotermia y mira usted y el viento del sol pero por qué por qué criticamos tanto cuando el petróleo y no aprovechamos todas las energías le saco otros titulares ya de su partido y que afecta la escena la escena no no eso lo tengo para después no creo que me olvido no creo que me olvido entre algunos de los titulares que han salido dentro de este mandato que va llegando a su final y la ley gordaza me acuerdo también y la ley gordaza que fuimos el primer municipio uno de ellos fue la crisis dentro del partido popular de Weimar se hablaba de división entre concejales de falta de apoyo en estos momentos tiene usted todas las garantías de terminar este mandato pues con mayoría absoluta fue a raíz de eso de yo dar libertad de voto a mis concejales yo mira Vicenta Díaz que en paz descanse a mí sí me dio un par de lecciones y yo no y ella me decía aprende de mis errores y yo creo que el estar de secretaria de ella después de estar yo creo que que soy consciente de que cuando yo le doy libertad de voto a mis concejales después son responsables de lo que votan y de lo que pasa después pasa después en que oye y ahí es donde han sacado que está el Partido Popular dividido porque yo les he dado libertad de voto pero cuando tenemos que oye hemos aprobado pues tenemos un superávit de 8 millones y que hemos aprobado pues 4 millones ahí estamos unidos y bueno si es verdad que a lo mejor le pregunta a los concejales pero mire que te parece que la alcaldesa se haya fotografiado en el monumento ay está loca lo pueden decir a mí no me lo dicen pero que a lo mejor a raíz por algún comentario y dicen que estamos divididos pero yo creo que en todos los partidos y en la propia casa pues tiene incluso a la hora de pelear presupuestos tenemos nuestras pero a la hora de estar dividido para nada vamos les doy libertad de que salgan en prensa en que vendan sus áreas en que yo he estado con otros alcaldes que no han permitido eso y yo sí que les doy a los míos incluso a mis socios de gobierno total libertad y son conscientes también con su gestión el último titular en base al partido decía proponemos a Luisa Castro para la presidencia insular del partido así que me llamó Manolo Domínguez eso iba ¿cómo crees que ha podido caer esto en la figura de Manuel Domínguez actual presidente insular del partido? no si me llamó y además me mandó un guasaje y dice ¿y esto? y le digo bueno el comité quiere proponer todavía no lo ha hecho pero sí es verdad que como Vicenta Díaz también fue consejera en el cabildo fue en las listas del cabildo y fue también en las del ayuntamiento y sobre todo en la lucha de esos barrancos y demás dice contra le vamos a decir a la insular que te tenga en cuenta para ir en listas del cabildo y dice Manolo Domínguez sabe y así era tona que yo no tengo prisa en política pero sí es verdad que a la raíz sí me sorprendió que el partido socialista y dirigentes socialistas se manifestaran diciendo que yo soy una ignorante y en mayo Manolo Domínguez me decía pero y esto tranquilidad tranquilidad que todavía no es dice no no Manolo digo bueno es el comité lo que le han preguntado y ha dicho pero pero si es verdad que ahora cuando yo veo a dirigentes socialistas diciéndome que yo soy una ignorante que no tengo capacidad para llevar a esta isla ni al ayuntamiento cuando me preguntan oye tú quieres liderar pues si lo considera mi partido sí por supuesto estoy muy ilusionada pues claro le hubiera gustado por ejemplo que el partido popular hubiera tenido la opción de poder llevar los destinos también de Canarias es decir en el momento que tuvieron la posibilidad de llegar a un pacto regional con la asociación socialista de la Gomera si yo creo un error no haber yo creo que yo creo que tenían que haber estado en el gobierno es mi opinión que tenían que haber estado en el gobierno porque estar en la oposición tienes que trabajar pues muchísimo a lo mejor que me equivoque o no pero yo creo que mi partido tenía que haber estado y haber cogido esa opción de gobernar Canarias cena de mujeres volvió de nuevo ese titular la polémica de cómo el ayuntamiento de Wimar financia en parte una cena de tan mal gusto hubo de todo cuéntenme pero fíjese usted que yo digo pero además estaba en la palma en los indianos que me habían invitado pues dos alcaldes que estoy hermanada con un municipio y pues también en los llanos y estaba allí ese día y me empiezan a llamar y dice mire pero es que el cartel y yo decía yo digo el de las burras porque también fue problemático el cartel de las burras digo pero las burras otra vez este año yo no tenía ni idea porque es una comisión de fiesta que lleva realizando esta cena hace más de 20 años y que siempre han recibido del ayuntamiento todas las comisiones de fiesta pues tienen una subvención y la utilización de una o dos guaguas y son soberanas de elegir donde quieren gastar la guagua si es una excursión y esta cena la llevan realizando más de 20 años con los carteles con eso de mis cachondas con eso ¿sabes? y siempre es en torno a los carnavales y bueno como este año yo dije que iba pues se fue bueno iba porque vi que estaban sacando las cosas de contexto incluso las propias mujeres atacándonos que eso es lo que digo pero es que las mayores machistas somos las propias mujeres o sea quien le hace daño a una mujer es otra propia mujer pues ya me ha pasado a mí estando en este cargo y claro y decían pero es que eso denigra a la mujer y yo digo pero es que ustedes saben lo que se hace en esa cena es una cena con toda la naturalidad de hecho pues la comisión de fiesta fue valiente invitó a los medios de comunicación a estar allí que los medios de comunicación no grabaron todo lo que hubo en la cena sino que los 10 minutos que bailaron los boys sensual porque ni se desnudaron nada sino que bailaron sensualmente con una chica y ya fotografiaron y parecía que bueno que si habíamos hecho una orgía que si unos disparates que yo digo pero como y después no lo entendía del colectivo feminista pero como que me estás contando pero si primero para juzgar vete que estás juzgando a mujeres y además yo salí en defensa de la comisión de fiestas de Fátima y más el nombre de todas las mujeres de Wimar usted no me pone a mí esos calificativos porque la ve ese primero la boca oiga y usted está juzgando que vaya usted y mire lo que se hace con las despedidas de solteras o que todo es censurar censurar y además una cena normal y corriente con garbanzas con queso blanco que allí no había el norte además en el norte en la perdona en el balcón de Guiga en el balcón de Guiga que incluso el hombre decía pero si aquí no ha habido nada si se han aquí ha habido pues despedidas de solteras y cenas pues que se hacen en todas las partes fueron mujeres del norte también porque no nos llamaron la verdad que fue una publicidad increíble fue una publicidad increíble que tuvo y de hecho es que no pudieron porque no cabían no cabían porque se le habían agotado todas las entradas tuvieron que poner más y de hecho ya no cabían porque si no además que están esperando que sea la del próximo año tuvo Marcelo Kaufman hizo un espectáculo de apoyo a la mujer divertidísimo después las bandas que problemáticas pues la sacaron dinero que la subastaban ahí y sacaron unas perritas mire estamos en pleno mes de septiembre y llega la bajada del socorro me imagino que usted que es de Wimar de siempre será diferente cuando uno lo vive cuando es la máxima autoridad del municipio ¿cuál será el futuro de esa fiesta? porque de ser una pequeña fiestita cuando empezó a la repercusión que tiene hoy en día y que viene muchísima gente del norte y con los vinos del puerto de la cruz del realejo pues también viene muchísima gente y claro la procesión se hace de noche ¿no? ¿o de día? no, no, no a las 6 de la mañana ya pues tenemos la misa y a las 7 de la mañana la Virgen pues parte de San Pedro y llega hasta el caserío del socorro en torno a las 11 y media de la mañana llega la Virgen abajo del caserío y después por la tarde pues tienes esa celebración de los guanches de la representación donde allí apareció la Virgen con los guanches y después termina pues la procesión de las calmeras de ese día 7 y el día 8 pues tienes la subida al mediodía tienes una misa muy emotiva y muy bonita con los guanches y después a las 5 y media pues ya sale la Virgen otra vez a su casa San Pedro arriba pero si es verdad que ha sido una fiesta que era pequeñita 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 y ha sido muy grande muy grande y ya incluso yo digo que debe incluso esta fiesta es insular aparte que viene muchísima gente de la isla yo en estos 6 años lo que sí dice Macri también he tenido críticas porque oye la seguridad prima antes que nada tuvimos que cerrar herméticamente el socorro que son los vecinos primero que me dijo que me iba a cargar la fiesta el socorro y mira al final han agradecido porque puedes caminar por dentro del socorro ese día que no hay vehículos y es una fiesta que engloba muchísimo está la parte de la fe la parte de la tradición con las parrandas y la cultura y después la parte de la diversión porque hay 26 carrozas este año pues con su música punchy punchy con salsa pero están al final y cada uno oye no tienes que ir ataviado con traje de mago sino que tienes que ir cómodo y bueno y eso lo hace grande el huimarero porque la gente que viene de allí y a mí me resulta mucho sobre todo en jóvenes y gente que dice que no es creyente pero que la virgen del socorro es otra cosa y cuando tú ves gente allí pues a las 7 de la mañana que ya vas a reventar de gente esos caminos y que cuando ve a la virgen del socorro se saca una foto con ella y se le rayan los ojos y dices que no sé qué tiene esta virgen pero que yo no soy creyente pero la virgen del socorro es otra cosa y te llena te llena muchísimo ¿y cuántos políticos por metro cuadrado se da que ese día? ¿y del cabildo? ¿y del cabildo? de hecho que me ha denunciado el área de patrimonio que estuve pues el otro día con la consejera nosotros el camino es vique pero está asfaltado y hasta cuando llegas a la montaña y empieza pues una parte de tierra y bueno tiene interés cultural yo tengo que mantener limpiar y conservar de hecho lo hago con mi parte del polígono y también ahí y cada año pues hacemos cositas porque y la gente lo nota la gente del norte cuando dice mi madre oye que viene que está más ancho el camino lo bien que han dejado esto y es la cara es la tarjeta de visita del huimarero mira que venga gente de fuera y que te diga que qué bonito está tu pueblo y que qué maravilla que qué mejorado con el año anterior yo creo que eso es importante y los huimareros los veo yo que les gusta lucirse porque les gusta una buena gente ¿y la han denunciado? Sí, me han denunciado pues por trasplantar unas palmeras y unos tarajales que estaban haciendo pues un impacto de visibilidad en la parte del polígono y lo plantamos pegado al camino del socorro y al polígono donde habían ahí unos tarajales que estaban secos los hemos arrancado y hemos trasplantado esto pues me han denunciado ahí y por forrar una tubería que hicimos un banquito porque la gente mucho se sienta ahí a esperar a que llegue la virgen abajo al puente y sigue con la peregrinación y yo es que no lo entiendo pero bueno ya yo le he mandado al cabildo y yo después le digo bueno después ustedes el área de medio ambiente dejan subir y bajar a la montaña y no lo prohíben y eso sí que que no está dentro de la tradición y que bueno y que poco a poco para ver si la gente va cogiendo un poquito de conciencia porque hay gente que te dice ah no, no, no si vas al socorro y no subes la montaña y la bajas no hiciste el socorro pero claro cada año se va pues degradando y ahí es donde yo digo también que las administraciones le hago una crítica a las administraciones supramunicipales y con el tema de costas oye los municipios que no tenemos esa competencia que encima la asumimos que nos gastamos dinero que somos responsables y si pasa algo allí el responsable es el ayuntamiento y a mí me enfada mucho cuando tú le dices por ejemplo a costas otra administración sin criticar a los técnicos y demás pero ya es un poco de lógica Dios mío no me dejan se nos hizo un agujero en un paseo como el paseo está en dominio público no me daban autorización pero yo le preguntaba en su momento y digo bueno y si se cae alguien allí ¿de quién es la responsabilidad? de usted pues mire levanto reparo también que estoy denunciada por la oposición que me han llevado a fiscalía por los reparos los reparos que son regulados por la administración local que todos los alcaldes de España levantan reparos que no es por robar dinero público porque yo digo pero Dios mío soy la única yo creo que política que tiene declarada su campaña electoral cada vez que salgo fuera pongo mi factura y me lo pago yo llevo 7 años sin cuero vacaciones y van y me denuncian por hacer cosas en lo público que también ese portavoz socialista yo estuve gobernando con él y levantaba también esos reparos el anterior alcalde y ahora me ha tocado a mí pero ¿y qué hago? ¿no le doy servicios al municipio? ¿o porque un técnico diga algo pero se ha hecho en lo público y el dinero está gastado y bien empleado? estamos llegando al final y hemos hablado de muchas cosas y yo me desahogado la verdad les emite un rollo en un mandato que que ha sido ha sido muy muy polémico muchas de las declaraciones pero después también en lo que ha sido gestión ha sido gratificante todo lo que se ha hecho en Wimar en estos cuatro años y sobre todo el escuchar al vecino que creo que es algo muy importante lo que pasaba con esa comisión de fiestas con lo que me explicaba del socorro porque a veces los políticos tienen sus ideas pero se olvidan de las pequeñas cosas y hay una cosa que es clave para un edil y para un ciudadano y es que las calles estén limpias e iluminadas y los pequeñitos detalles que cuesta más a mí me cuesta muchísimo más el pequeñito detalle mira una farola aquí mira un bache allí mira una pintadita de muro mira que tenga y al guimarero le gusta eso le gusta los jardines bonitos y lucir y que le digan que bonito tienes el municipio y la fiesta espectacular yo es que tengo especial predilección por el puertito de Guimar me parece increíble otro núcleo ahí pues importante que necesita otra salida a la autopista que ese cruce también está fatal que tú dices Dios mío que no hicieron ni un cruce bien en Guimar es que tengo que que manifestar mi descontento pues con las administraciones supramunicipales en 50 años y además justo que se cruce que esa carretera que baja del casco hasta abajo hace falta más iluminación claro y además que ha habido muertes en ese túnel y bueno y otra salida esa TF61 bueno que es verdad que el gobierno actual del Cabildo de Tenerife se ha mojado un poquitito más pero yo critico que todavía no es suficiente estos cuatro años van llegando a su final pero que pasará en los próximos cuatro años donde le gustaría estar ¿le gustaría volver a encabezar la lista del Partido Popular? Sí, sí, sí yo creo que hombre oficialmente pues el partido todavía no nos ha tocado a los ayuntamientos sí he leído en prensa que han dicho que quieren mantener pues a los alcaldes actuales que tienen que repetirán y bueno esa propuesta que quiere hacer el comité local de Guimar a la insular de que me considere también para ir las listas en el Cabildo pues a disposición por supuesto de mi partido y sí pero sí es un reto yo me dicen ¿usted quiere ir a otra administración aparte del ayuntamiento? Sí además porque veo tanto que se puede hacer tanto que luchar y tengo ganas y sobre todo cuando vas fuera ¿Usted cree que es una mujer con carácter? ¿Usted lo montaría en los plenos, verdad? ¿Usted? ¿La montaría en los plenos si por ejemplo fuera consejera del Cabildo? Sí además si tengo que luchar y está en la oposición por supuesto oye ¿usted cree que a mí no me yo cuando oigo los del Parlamento cuando el tema de los barrancos y yo digo Dios de la vida digo pero es que me, 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 me pero no yo soy en los plenos yo soy muy respetuosa le doy muchísima participación a la oposición porque yo también podría estar ahí si me hacen una moción de censura mañana que me la pueden hacer puedo estar en la oposición y y sí pero sí me gustaría luchar por por Tenerife y por Canarias ¿Cambiaría algo? ¿Qué? Lo vio ¿Cambiaría algo de estos cuatro años? ¿En mi gestión? ¿Alguna sí, alguna decisión algún titular ¿cambiaría algo? No, no, no además que cuando me dicen es que como que yo doy titulares no, mire son los medios de comunicación los que se hacen eco de lo que yo opino o que yo no voy y le digo al periódico ponme esto no, no me preguntan yo en todas los medios de comunicación que quieren hablar conmigo por mucho que me critiquen que yo al final a mí me gusta que me critiquen porque yo digo pero Contra a lo mejor no sabe este medio de comunicación esto y esto y esto y después me llama y lo aclaramos y yo no cambiaría nada a mí cuando me dicen es que han metido la pata y yo bueno digo no sé no es que lo haya hecho todo perfecto pero dentro de yo creo que Wimar ha dado un giro importante que se ha visualizado y hay mucha gente de la península que aunque la bobería de Sálvame pero dice mira Wimar antes decían Guimar solo eran pirámides de Guimar y ahora decían Wimar se nos ha ido el tiempo la alcanceza de Sálvame de la raya se nos ha ido el tiempo volando y tengo que decir que me ha sorprendido mucho me imagino que los telespectadores también de conocer todo todo lo que nos has contado hoy de lo que han sido cuatro años que que ha sido mucho más que polémica y que un titular y te agradezco muchísimo que con esta libertad me hayas dejado preguntar con la misma libertad que has tenido tú para poder responder y espero que no sea la última entrevista de este mandato que va llegando a su final que además pronto la señal estará a la perfección en el municipio de Wimar que bueno que bueno así ya pues cambiamos el mirando al norte a ver si pues pueden llegar a la isla además de esta casa tenemos que poner los platos o cambiar el nombre al menos y si no no se preocupen empezamos yo digo ya hicimos los huecos nosotros alcalde de la octava empieza a escarbar y hacemos el túnel y llegamos mira te digo una cosa a veces cuando los alcaldes se pelean o las comarcas creo que a veces tenemos muchas más cosas en común los municipios pues que no tienen esa capacidad inversora ni los que ni de proyectos cuando dicen un proyecto es que es una locura pero como es posible que pueden decir eso además que no interésate busca conexiones a la isla busca no sé yo es que encima vía afuera y ves tantas cosas que pueden hacerse y te tiras las manos a la cabeza aquí que parece que mueves una piedra y ya está ya no puedes hacer nada y allí explotan y mantienen los paisajes y encima le sacan dinero tú dices madre mía y con sostenibilidad tres mil veces más que aquí que es que después los asiáticos te dicen pero bueno y Canarias porque está así además que nos consideran primero africanos lo tengo que decir les tuve que decir que no 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 éramos africanos sino que geográficamente estábamos ahí pero culturalmente y demás éramos otra cosa Luisa Castro alcaldesa de Wimar gracias de verdad por estar con nosotros te espero próximamente muchísimas gracias invitarles que se vengan a esta fiesta al socorro que esta es ya la próxima el próximo fin de semana el viernes viernes 7 7 y 8 7 y 8 bueno pues ya saben que ahí tenemos que estar Luisa hasta pronto gracias a todos ustedes que ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo que ha llegado a su final próximamente regresamos con más protagonistas con más invitados aquí en Mirando al Norte hasta entonces que sean inmensamente felices adiós